Hola a todos y después de un tiempo, les presento este video en el que hablaremos de las ilustraciones hechas por Capibaradas Galaxia que recrea el mundo de Minecraft como un planeta extraterrestre con faunas similares a los mobs de Minecraft así que empecemos con las llanuras. Las llanuras del planeta están cubiertas en su mayoría por equivalentes de pasto, plantas fotosintéticas que son la dieta básica de muchos consumidores primarios, también existen variantes de las mismas como las llanuras de girasoles obviamente no tienen girasoles verdaderos, pero fue lo primero que les vino a la mente a los astronautas al vislumbrar las enormes plantas con inflorescencias amarillas. Sin embargo, a diferencia de los verdaderos girasoles, estos Xenoeliantus no siguen al sol, permanecen siempre apuntando hacia lo que sería el este del planeta a la espera de los primeros rayos del sol naciente. Justo debajo de las grandes plantas, dominan plantas más pequeñas, los conocidos dientes de león y las Xenoustonías, que son pequeñas flores con raíces tuberosas muy apreciadas por algunos miembros de la Xenobobis, apodada vaca o vaca alienígena por los astronautas, camina con un ternero. Los animales son una vista común en este entorno, en su mayoría pastando en vegetación más alta. Tienen formaciones similares a cuernos cerca de la punta del hocico utilizadas para la defensa, los machos tienen estas estructuras en un tamaño más grande ya que se utilizan para competencias de apareamiento. Son animales sociables, generalmente se encuentran en grupos liderados por un macho más fuerte. El apodo vaca proviene de una característica curiosa, un conjunto de estructuras en la espalda similares a las hileras de araña son en realidad una glándula especializada, en las hembras sirven para generar una sustancia nutritiva que alimenta a las crías, muy similar a la leche de los mamíferos terrestres, se ha visto a los nativos del planeta domesticando a estos animales y alimentándose de esta secreción. Son animales dóciles que sólo suelen reaccionar cuando se sienten amenazados, pero debido a su gran tamaño, 160 centímetros a la altura de los hombros, se recomienda a los astronautas que mantengan la distancia. Las llanuras también son hábitat común de las ovejas, Xenobis, las ovejas son herbívoras que suelen alimentarse raspando la hierba del suelo, viven en grupos que pueden ir desde 3 hasta más de 10 individuos, son la presa preferida de los lobos y su principal defensa ante estos ataques suele ser escapar. Se les llama borregos debido a la cubierta de fibras similares a pelos largos que cubre gran parte de su espalda, sirviéndoles para protegerse del frío y la lluvia, común sobre todo en climas de tundra, estos pelos suelen tener colores menos vivos, variando en tono neutro que van desde el negro, pasando por el gris y llegando al blanco, también se dan ejemplares con pelaje marrón. La coloración más rara, sin embargo, es el pelo rosado, menos de una de cada 100 ovejas que nacen tienen esta característica, aún se está estudiando su causa y función, pero se cree que puede ser consecuencia del consumo de sustancias presentes en flores de colores rojo, rosa y naranja. Su pelo es de gran importancia para la fabricación de tejidos entre los indígenas, especialmente los de regiones más frías. Y los cerdos, Xenoscrofa, sondean el suelo con sus trompas extensibles, tratando de identificar las plantas maduras por el olor, las patatas azules son su comida favorita, otro de ellos se revuelca en el barro, buscando refrescarse en un día caluroso o quizás ahuyentar parásitos de la piel. Los grandes animales de color rosado, suelen vivir en grupos para proteger y cuidar a sus crías, comen variedad de vegetales y ocasionalmente alimentos de origen animal, animales con una aguda inteligencia que sería equivalente a la de un gran simio terrestre y tienen un ancestro común cercano con los pobladores nativos del planeta. En las sábanas de este planeta puedes encontrar caballos y al imponente tigre real lila, en esta imagen tres animales del género al ser una pareja reproductora mayor, suelen confiar en su velocidad y capacidad de salto para escapar de los depredadores. En la imagen ella intenta comer una fruta del árbol llamado roble, Xenoquercus genera un fruto similar en tamaño y color a una manzana, que es disfrutada por los Xenoekus. Más atrás se encuentra una especie más pequeña, en gris, por lo que se le apodó el burro, más pequeño, resistente y con una tendencia más violenta, se les suele ver caminando solos por las sábanas del planeta, pero ocasionalmente pueden unirse a grupos de caballos en busca de protección, en estos casos puede ocurrir un evento raro y termina reproduciéndose con un caballo, lo que crea una mula, un animal rápido y resistente, pero infertil. La imagen de una pareja de especies diferentes acompañadas de sus descendientes híbridos es algo que pocos astronautas han tenido la suerte de ver. Al fondo, unas plantas llamadas acacias, Xenoacacia, exhiben sus enormes sombrillas invertidas. Las llanuras cálidas del planeta cuenta con una especie de hierba completamente nueva en la que las plantas producen pigmentos que son similares en apariencia y función a las antocianinas, es decir, una especie de protector solar que las protege de la peor parte de la exposición solar. Esta característica adaptativa hace que las plantas de este entorno tengan un color lila que cubre enormes porciones del entorno. Esta adaptación permite que biomas que podrían ser desérticos o al menos muy áridos estén completamente cubiertos de vida. El tigre real lila es un gran depredador adaptado a este particular entorno, forma parte de una familia de depredadores conocidos por sus variaciones de color y sus dientes de sable, aunque el apodo de tigre puede provocar el error de relacionarlo con los ocelotes, que son mucho más cercanos a los lobos, a medio camino entre los lobos y las vacas para ser más exactos. Esto pone de manifiesto el origen de su mayor particularidad anatómica, ya que sus dientes de sable ni siquiera son dientes sino cuernos que crecen invertidos hacia abajo. Esta extraña anatomía sirve para que los cuernos se utilicen en asociación con las garras para apuñalar a las presas y luchar con otros de su misma especie cuando sea necesario. Además, al momento de cazar, estas criaturas pueden contar con su gran velocidad y capacidad para realizar giros bruscos. En esta especie, el dimorfismo sexual llega a un punto en el que macho y hembra pueden confundirse con subespecies diferentes, esto se debe a que el color rocoso es propio de los machos que habitan en regiones con pasto morado, resguardando vorazmente su territorio para garantizar su abastecimiento de recursos y una gran cantidad de parejas. Las hembras de color verdoso suelen vivir en llanuras verdes o bosques de sabana, durante el período reproductivo deambulan por el territorio de los machos emitiendo ferromonas para atraerlos, En estas ocasiones es común que los machos con territorios limítroces se enzarcen en peleas para decidir quién será la pareja sexual. Pero una triste e inevitable amenaza ensombrece el futuro de estas increíbles criaturas. A medida que el clima va cambiando, los parches de pasto morado van disminuyendo poco a poco, junto con ellos los machos de la especie. La disminución paulatina del número de individuos indica que en un futuro el tigre regal púrpura se extinguirá por completo y potencialmente será reemplazado por otro miembro de su familia filogenética menos especializado, como el tigre regal de sabana, que tiene un cuerpo marrón. Como en las sábanas solo tenemos por el momento con solo dos animales ilustrados pasaré a los desiertos. El desierto de Crescent Duns es uno de los más grandes del planeta, puede alcanzar temperaturas de 50 grados, pero aún así la vida encuentra un camino. Pocas plantas pueden vivir en un lugar tan seco como en el caso de los cactus, plantas llenas de material esponjoso rico en agua protegido por una cubierta fibrosa y hojas transformadas en espinas que dificultan el ataque de animales sedientos y reducen la pérdida de agua por transpiración. Es una de las fuentes de agua más seguras durante largos periodos de sequía, la planta tiene cuatro brotes, que juntos forman una estructura casi cúbica, pero aún así lo suficientemente similar a un cactus como para ganarse su apodo. Otra planta es el arbusto muerto, que a pesar de su nombre no está muerto, desarrolló este aspecto para sobrevivir a un ambiente tan hostil, reteniendo agua debajo de una corteza dura y permaneciendo en estado de hibernación durante largos periodos de tiempo, sus ramas marrones adquieren tonos más verdes cuando el clima es el adecuado. En estos lugares están los conejos color arena, que son pequeños herbívoros oportunistas que viven en una zona extremadamente grande del planeta. En el desierto desarrollaron un pelaje de color crema claro que les ayuda a camuflarse en la arena. Viven en grupos que pueden tener más de 20 individuos, se alimentan de cualquier material vegetal que encuentren, su principal defensa contra los depredadores es su impresionante velocidad que supera los 70 kilómetros por hora. Como en el caso de la imagen en específico, donde se le puede ver huyendo de uno de los grandes depredadores del planeta, el USK, un temido depredador carnívoro del desierto, que puede pesar más de 70 kilos y medir más de 1.20 metros a la cruz, tiene el cuerpo cubierto por un duro caparazón que utiliza, para protegerse del calor abrasador y de las peleas interespecíficas que se dan principalmente durante el período reproductivo, entre sus armas de caza tienen unas poderosas garras en sus patas traseras, utilizadas en un estilo de caza similar al de una ave rapaz y su veneno tiene capacidades similares a los anticoagulantes, que pueden hacer que la presa muera por hemorragia. Los astronautas tienen instrucciones de caminar siempre en grupo, y los soldados utilizan armas letales para evitar los ataques de estos animales que no temen a los humanos. Y desde el animal más pequeño del desierto aparece el habitante más grande del mismo el camello, es por lejos el animal desértico más grande del planeta, un gigante de patas largas muy adaptado a la vida en el desierto, la protuberancia de su espalda almacena tejido esponjoso que sirve como almacenamiento de energía y agua, lo que le permite a la criatura pasar largos días sin beber ni comer nada. Los pies están configurados de manera que le permiten al animal caminar a gran velocidad sobre arena suelta, las patas largas le permiten dar grandes saltos y la mandíbula superior está adaptada para arrancar pedazos de cualquier tipo de vegetación. Los pozos del desierto son vistas raras en medio de las extensiones áridas, los nativos del planeta los describen como regalos de las deidades del desierto, aún se desconoce si fueron construidos por ellos mismos o por algún otro ser. El hecho es que son una fuente importante de agua para los habitantes del desierto. Sin embargo, incluso las fuentes más seguras pueden dejar algo que desear. Este camello en específico aprendió esto cuando encontró el pozo vacío. Por suerte, su sed puede saciarse a través de la comida. Los camellos son uno de los mayores peligros para los cactus del desierto, una vez que superan la defensa inicial de espinas, tienen acceso al interior gelatinoso y rico en agua, hasta que la planta activa su defensa secundaria, una toxina que hace que su savia sea casi imposible de consumir. Por lo tanto, el animal comerá lo suficiente para recuperar su salud y dejar que la planta se regenere, pudiendo luego servir a otros animales hasta que pase lo peor del período ese. De los vacíos y escasos desiertos, pasamos a bosques donde se pueden encontrar varias especies, entre ellas los los xenogayus, son pequeños animales corredores vistos en gran parte del planeta, que suelen habitar bosques de árboles blancos, que se llaman abedules por la similitud, donde sus plumas permiten cierto nivel de camuflaje. Son animales ovíparos y la madre suele cuidar a las crías hasta que alcanzan la madurez sexual. A pesar de tener alas, estas son demasiado cortas para permitir el vuelo, teniendo la función únicamente de reducir la caída, permitiendo a estos animales descender de los árboles con más velocidad. Se alimentan principalmente de semillas, en la imagen se puede ver a un macho, como la mayoría de animales del planeta, el dimorfismo es mínimo, alimentándose de las semillas de una planta llamada hierba alta, pero en general se alimentan de una variedad de semillas y pequeños animales. La estructura al final de sus colas es una glándula especializada en liberar ferromonas sexuales, pero debido a su forma suelen ser utilizados por cazadores nómadas y aldeanos para fabricar plumas de flecha utilizadas para dar estabilidad al proyectil. Los bosques presentan varios tipos al igual que la tierra y aquí se presentan los bosques floridos, son uno de los biomas más exuberantes de todo el planeta, un jardín natural que cubre varias hectáreas de terreno, la abundante provisión de alimentos hace de este paraíso floreciente el lugar ideal para los polinizadores. Las abejas, son los principales polinizadores de este planeta, esto, junto con sus colores, les valió el apodo así como la capacidad de infligir dolorosas picaduras, pero en general no son tan similares a las abejas. Mide más de un metro de largo y vive en grupos dentro de nidos comunales hechos de paja. Viven en una especie de eusociedad a pequeña escala, ya que una hembra es cuidada por unas cuantas crías, lejos de ser tan numerosas como las colmenas de abejas terrestres, estas crías pueden adoptar un comportamiento defensivo y potencialmente suicida para defender al resto del grupo barra familia, ya que su picadura puede causar daños internos masivos. Al igual que las abejas, estos animales almacenan los líquidos recolectados en forma de una sustancia densa similar a la miel, con un sabor muy apreciado por los nativos. Todas estas características las convierten en uno de los ejemplos más impresionantes de evolución convergente en el universo. En los suelos de bosques en agujeros se enviven los tejones, emparentados filogenéticamente con los lobos y las ovejas, este animal suele tener patas cortas y rechonchas que utiliza para cavar agujeros, donde pasan una parte considerable de sus días en una vida solitaria y protegiendo ávidamente sus refugios contra los invasores. Este comportamiento territorial es una marca registrada de los tejones, su principal defensa es el ataque. No dudan incluso ante depredadores mucho más grandes como zombies, arañas e incluso los cazadores de esqueletos, pueden tener problemas al enfrentarse a estos animales, sus largas garras y fuertes extremidades utilizadas para cavar se convierten fácilmente en poderosas armas capaces de causar daños masivos, su piel gruesa ayuda a liberarlos de lo peor de los ataques de sus oponentes, mientras que su mandíbula es capaz de asestar un mordisco devastador. Por ello, un tejón adulto suele ser respetado por la mayoría de los depredadores, excepto quizás aquellos más desesperados por comida. El pelo del dorso es una clara señal de su parentesco con las ovejas, y parece tener una función comunicativa, demostrando los sentimientos del animal al elevarse o agacharse. Son animales omnívoros que van desde excavar en busca de raíces carnosas hasta matar animales, generalmente pequeños, pero que pueden matar presas de más del doble de su tamaño. En este caso, sus habilidades de excavación se utilizan para enterrar a las presas, almacenando así alimento. Los exopouliformes son un orden de criaturas estrechamente relacionadas con los murciélagos y los fantasmas que ocupan un nicho muy similar al de muchas aves de nuestro mundo, en este caso específico tenemos a dos especies que ocupan nichos de aves. El pájaro verde, también llamado pájaro hoja, y el pájaro marrón o ala de cuero, son ejemplares cercanos separados únicamente por sus preferencias alimenticias, ya que mientras el pájaro hoja prefiere alimentarse de semillas, frutas y otro tipo de materia vegetal, el ala de cuero prefiere comer animales pequeños que serían equivalentes a insectos, el hecho de que no compitan directamente por el alimento hace que sea común que ambos sean vistos posados juntos. Las regiones más frías del planeta están dominadas por árboles que se asemejan mucho a los pinos terrestres, formando grandes bosques donde la vida sigue su curso. En la imagen, una manada de depredadores sociales apodados lobos, Xenocanis, persiguen a una de sus presas más comunes llamada ovejas. Los lobos son uno de los depredadores más exitosos de la región, su aguda inteligencia, su velocidad que supera los 70 kilómetros por hora, facilidad de cooperación y estrategia de caza los convierten en temibles cazadores, con más de 180 centímetros de longitud suponen un peligro incluso para los astronautas humanos, aunque no disfrutan de su carne. Sus manadas son generalmente liderados por una pareja mayor y con más experiencia, sus crías y algunos compañeros, la pareja principal tiene prioridad a la hora de reproducirse, los demás, incluidos los hijos mayores, se encargan de cuidar a las crías. Algunas tribus nativas son conocidas por haberse hecho muy cercanas a estos animales, que suelen alimentarse de los desechos producidos en los poblados y se vuelven más dóciles y cooperativos con el paso de las generaciones, llegando a veces a ayudar a defender el poblado y asistir en las cacerías. El paisaje lo componen árboles llamados pinos que dominan las regiones más frías donde suelen nevar, su forma casi piramidal evita que sean derribados por la acumulación de nieve y su resistencia a la congelación evita que sus troncos revienten. Los helechos altos se encuentran en climas húmedos y son plantas grandes y frondosas que producen sustancias amargas que disuaden a la mayoría de los herbívoros. Los tulipanes son plantas con estructuras en forma de jarra, durante su época reproductiva el fondo de estas jarras se llena de una sustancia dulce mientras que el resto de la parte interna del cáliz está cubierta por estructuras reproductivas, los polinizadores entran en busca del líquido y terminan siendo cubiertos por estas estructuras que son llevadas a otras plantas de la especie. Otro de los habitantes comunes son los zorros son pequeños omnívoros, presa de la mayoría de los carnívoros más grandes, por lo que han desarrollado un comportamiento desconfiado, siempre alerta y listo para huir. Este hecho, sin embargo, contrasta con sus brillantes y llamativos colores, la razón por la que un animal con tantos depredadores tiene colores tan brillantes aún es un misterio, algunas posibilidades son característica vestigial, arma de intimidación, sustancias provenientes de la comida y algunos incluso asumieron que era una forma de camuflarse entre las calabazas. El caso es que a pesar de sus colores, estos animales han vivido muy bien, usando su velocidad e inteligencia para burlar a los depredadores, suelen vivir en madrigueras y se alimentan de una increíble variedad que va desde tubérculos y frutas hasta pequeñas presas como conejos y gallinas. Se destacan por ser los únicos animales capaces de superar la defensa espinosa de los arbustos de vallas rojas, formándose una relación mutualista entre ambas especies. Son animales inteligentes y curiosos, los astronautas han tenido problemas con estas criaturas registrando campamentos y robando equipo varias veces solo por curiosidad. En la imagen se puede ver a una madre zorro alimentándose de vallas rojas, mientras su cachorro descansa protegido por un tronco caído. No muy lejos crecen unas calabazas, las grandes estructuras anaranjadas tienen una característica en común con los cactus, los cuatro brotes unidos entre sí que les dan un aspecto cúbico, otra característica llamativa de estas plantas es el trío de agujeros que aparecen en uno de sus lados cuando están maduras, cicatrices donde alguna vez estuvo su inflorescencia, pero para algunos observadores se parece mucho a una cara. Plantas de lechos se extienden por el área, plantas de una sola hoja comunes en climas más húmedos, en el tronco un hongo marrón da fruto, una especie equivalente a los hongos, comestible, muy apreciado por los nativos que los usan como ingrediente de un tipo de sopa. Pasemos de los fríos bosques de la taiga a los tropicales bosques cercanos al ecuador, los altos niveles de lluvia y un clima cálido generan un ambiente húmedo propicio para la vida abundante y los árboles de la selva pueden alcanzar tamaños impresionantes que van desde los 30 metros hasta más de 100, formando densos bosques y dificultando la vida de las plantas más pequeñas. Mientras que los casi omnipresentes robles luchan por crecer entre árboles más grandes, algunas plantas han desarrollado estrategias diferentes. Las enredaderas son plantas epífitas que crecen por todas partes en las selvas, aunque no lo parezca a primera vista, los árboles y las enredaderas están en una batalla constante donde la enredadera intenta reducir el árbol a un simple caballete para su crecimiento y el árbol utiliza sus químicos. Arsenal para intentar inhibir al máximo el crecimiento de estas plantas. Las enredaderas se apoyan en el árbol para crecer y alcanzar el sol, pero si no se atrofian pueden acabar ocupando por completo el lugar de los árboles que antes les servían de soporte. La sandía es un fruto de gran tamaño, de piel verde y interior rojo, no muy diferente a primera vista de las sandías terrestres, salvo quizás por tener en común con las calabazas y los cactus la estructura de cobollos que le da a su forma cúbica. Son frutos muy comunes en la selva y alimentan muchas formas de vida. En los bosques tropicales del planeta abunda la vida. Pero donde hay vida, también hay muerte. Estos bosques son escenario de innumerables y constantes luchas por la supervivencia. Este pollo pincho lo descubrió por las malas, una subespecie de pollo más rara que se desvía de la típica coloración blanca. El ocelote no distingue entre subespecies, es un pequeño depredador que se comerá cualquier animal que pueda matar, para ello tiene un par de poderosas garras en cada mano, una mandíbula cubierta de afiladas púas, un camuflaje que lo disimula en la solapa. De sombras y luces del bosque, agilidad felina y una velocidad que supera fácilmente los 75 kilómetros por hora, su larga cola y garras siempre expuestas, permiten al animal realizar giros bruscos incluso en zonas donde el bosque es denso, convirtiéndolo en un formidable depredador. Esta velocidad acaba dificultando las observaciones más cercanas, al fin y al cabo es un animal muy asustadizo y huirá rápidamente ante cualquier aproximación. Verlo comiendo una presa recién capturada de un tronco caído a orillas de un arroyo fue un regalo. En esta foto, con la presa parcialmente comida, se puede observar una característica peculiar de la fauna del planeta, la sangre a base de cobre forma una sustancia muy similar a la emocianina presente en artrópodos y moluscos del planeta Tierra, toma un tono cian. Cuando entra en contacto con el oxígeno. En las selvas profundas que cubren gran parte de la tierra del planeta son el hogar de formidables criaturas, una de ellas, el escarabajo brillante, sus parientes más cercanos entre los mencionados hasta ahora son las arañas, sin embargo, son derivados muy lejanamente. Los escarabajos brillantes son en su mayoría herbívoros, viven en pequeños arenes con no más de un macho adulto y sus crías. A medida que crecen, las crías se alejan de su grupo natal, formando grupos de solteros o incluso deambulando solos hasta que se establecen en nuevos arenes o forman el suyo propio. Tiene una estructura social compleja, en la que el líder es responsable de la protección, toma de decisiones, mediación de conflictos, solución de problemas, entre otros asuntos que afectan al grupo en su conjunto. Las crías masculinas mayores pueden servir de apoyo en la función protectora, ya que los machos de la especie tienden a ser más grandes tanto en tamaño físico como en tamaño de los cuernos. El cuerno es una de las armas más formidables de este animal, utilizado tanto para defensa como para peleas interespecies, incluso las hembras lo poseen ya que, cuando aparece un depredador es común que formen un círculo de protección manteniendo una muralla de cuernos alrededor de los individuos más débiles mientras los machos atacan. Su nombre viene principalmente debido a los ojos que poseen una capa reflectante aún más eficiente que el tapetum lucidum presente en los gatos terrestres, lo que permite a estos animales ver bien incluso en las partes más densas del bosque y en la cobertura oscura de la noche. Aunque son animales de gran tamaño llegando los machos a medir más de 1,70 metros a la cruz y pesar más de 200 kilos sus tres pares de fuertes patas les permiten trepar a los árboles y pasan una parte considerable del día en lo alto de estos árboles incluso utilizando su impresionante fuerza así como sus patas modificadas en estructuras similares a alas para saltar entre los árboles una hazaña impresionante y hermosa como si estuvieran volando. Estas alas también tienen una función de intimidación siendo agitadas y abiertas durante los enfrentamientos y una función sexual cuando son utilizadas durante los rituales de apareamiento. Algunos reportes de nativos cuentan historias sobre tribus de aldeanos escondidos en el bosque que son capaces de utilizar a estas criaturas como monturas lo cierto es que su gran fuerza así como la costumbre de llevar a sus crías sobre sus espaldas habilitan a estos animales para cargar a criaturas del tamaño de los aldeanos sin embargo la falta de pruebas de la existencia de estas tribus deja todo en el terreno de la especulación. La enredadera de plumas venenosas es un pariente terrestre de la anémona un gusano depredador anfibio que utiliza su bioluminiscencia para atraer a pequeños animales que son masacrados y devorados rápidamente y con voracidad. La criatura todavía necesita agua para vivir y por lo tanto vive en la parte superior de una madriguera llena de agua en la que se retira cada vez que siente la necesidad dejando solo su boca afuera que alberga el aguijón venenoso que usa para cazar. Mientras que su pariente en los mares se cubre de algas las enredaderas de plumas venenosas usan las enredaderas del bosque como ropa. El trigo rápido es una especie de trigo con una defensa extremadamente curiosa contra los herbívoros si es mordido o incluso tocado con mucha fuerza liberará una sustancia al aire que al ser inhalada tiene un efecto en el cuerpo muy similar al del cortisol en los organismos vegetales terrestres provocando en el herbívoro un efecto de pánico y una liberación de adrenalina o la versión de la bioquímica extraterrestre de la adrenalina y hace que el herbívoro huya sin causar mayores daños a la planta. En lo más alto los loros llenan el dosel de las selvas del planeta parientes cercanos de los pollos. no son voladores de largas distancias y se cansan muy rápido dependen de la alta densidad de árboles en las selvas para aterrizar con frecuencia hay varias especies de loros que se diferencian entre sí en el color aunque se pueden ver pájaros de diferentes especies volando juntos los híbridos son extremadamente raros y se evitan ya que reducen la fertilidad de la especie los guacamayos se alimentan de todo tipo de semilla que puedan alcanzar utilizando sus poderosas mandíbulas para abrir incluso los frutos más duros y grandes como las calabazas estas mandíbulas también pueden usarse para abrir la corteza de los árboles en busca de los nutritivos granos y larvas de pequeños invertebrados la característica más llamativa de este género es su capacidad para imitar los sonidos de otros animales estos cantos se pueden escuchar durante todo el año y se utilizan para confundir a los depredadores y en algunos casos incluso ahuyentarlos pero durante el período reproductivo se intensifican debido a que forman parte de los rituales de apareamiento un dato curioso es que estas aves han demostrado cierto gusto por la música humana que les genera una reacción similar a un baile agitado la costumbre de comer semillas convierte a los loros en un problema para muchas plantas al fin y al cabo cada semilla rota es un brote menos una planta una planta en concreto encontró una solución para esto el veneno el cacao fruto de los árboles de la jungla ha desarrollado una sustancia tóxica para los loros que inhibe la depredación por parte de las aves por otro lado han desarrollado una apertura explosiva de los frutos para poder propagar sus semillas saltando de rama en rama encontramos al zombie de la jungla y el saltamontes son dos nombres para el mismo animal todo debido al grandimorfismo de la especie en general los monstruos de la jungla son criaturas muy cercanas en evolución a los zombies habiendo preferido las copas de los árboles pasan allí la mayor parte de su vida solo descendiendo en circunstancias imprevistas son omnívoros practican la depredación activa y eventualmente complementan su dieta con alimentos de origen vegetal producen en presas huecas especiales una neurotoxina utilizada para incapacitar a presas más grandes que comúnmente son depredadas por grandes grupos los llamados zombies de la jungla son las hembras de la especie es en ellas donde se hace más claro que son una especie muy cercana a los zombies con la única diferencia de las adaptaciones a vivir en las copas de los árboles principalmente el alargamiento y aumento de la movilidad de los brazos sobre su cuerpo cultiva crecimientos de un organismo fotosintético apodado musgo el musgo le sirve de camuflaje ocultando los colores contrastantes propios de la especie haciéndolas más parecidas al entorno forestal en el que viven las hembras son individuos sociales viven en grandes grupos donde comparten recursos y cuidan a sus crías los grupos son liderados por hembras mayores que generalmente son las que retienen más conocimientos son excelentes cazadoras en grupo capaces de idear estrategias para atrapar presas generalmente armando emboscadas mientras una parte del grupo caza activamente otras evitan que la presa tome direcciones impredecibles y un tercer grupo se esconde en posibles rutas surgiendo por sorpresa cuando la presa se acerca las hembras producen toxina en grandes cantidades ya que sus métodos de ataque y defensa se basan en mordeduras los saltadores de hojas aunque muy diferentes son los machos de la especie suelen bajar de los árboles con más frecuencia que las hembras les crece una cantidad mucho mayor de musgo en el cuerpo esto se debe principalmente a que son cazadores solitarios dependiendo más de las emboscadas para alcanzar a sus presas yendo en contra de esta tendencia al camuflaje está la característica más llamativa de la especie la formación similar a una flor que rodea su cabeza son marcadores sexuales que muestran que el macho está en la madurez sexual utilizados para demostrar la actitud reproductiva de los machos a diferencia de las hembras producen mucha menos toxina principalmente porque tienen un método de caza más violento que implica utilizar golpes de sus poderosos brazos capaces de levantar más de 7 veces su propio peso que puede llegar a los 200 kilos suelen acercarse sigilosamente y lanzar un ataque explosivo y mortal los comerciantes errantes suelen contar historias sobre susurradores del bosque espíritus diabólicos monstruos cubiertos de musgo a los que culpan de los silenciosos peligros del bosque como las enredaderas que se enganchan o las peligrosas enredaderas de plumas venenosas el origen de esta leyenda al parecer está relacionado con el avistamiento de machos jóvenes de esta especie que cuando acaban de abandonar los grupos de hembras aún no tienen flores tan desarrolladas en la cabeza aunque sus cuerpos ya están cubiertos de musgo además de la mala fama acumulada por depredadores furtivos y venenosos el bosque negro recibe su nombre debido a su densidad de vegetación tantos árboles crecen tan cerca que algunas partes del bosque quedan extremadamente mal iluminadas incluso durante el día en este entorno reina el roble oscuro un pariente cercano del roble común que es endémico de este bioma un bosque tan denso es el hogar ideal para criaturas secretas y misteriosas poco se sabe sobre la mayoría de las especies que habitan este entorno el gigante es una de estas criaturas a pesar de que mide en promedio 4 metros de altura logra permanecer invisible durante mucho tiempo escondido en sus madrigueras camufladas en las partes más densas de las selvas y bosques cerrados del planeta donde la abundancia de vegetales su fuente de alimentación más común les proporciona alimento aunque comen muchas verduras los gigantes comerán carne siempre que sea posible la reproducción es un aspecto curioso de esta especie en particular la mayoría de los llamados grandes vertebrados del planeta son animales hermafroditas poseen órganos reproductores masculinos y femeninos pero con solo uno de los órganos desarrollándose en cada individuo los gigantes sin embargo desarrollan ambos órganos simultáneamente esto ha demostrado ser una característica beneficiosa ya que tienden a tener una densidad de población muy baja cuando dos individuos se sienten atraídos por el infrasonido de largo alcance producido durante el período reproductivo se enzarzarán en un tipo de lucha que sirve como ritual de apareamiento y se regalarán mutuamente un tipo de espermatóforo a veces intercambiarán entre ellos y a veces solo uno de los dos cederá después de la fecundación se desarrollará una única cría por cada animal fecundado después de más de un año de gestación esta cría será defendida con extrema violencia por el progenitor hasta que sea lo suficientemente grande como para tomar su propio camino alejándose lo más posible de su lugar de nacimiento las manos aunque muy grandes tienen una destreza admirable y pueden coger incluso objetos muy pequeños y delicados como el espermatóforo la cría recién nacida y alimentos como la fruta sigue siendo un brazo fuerte capaz de arrancar ramas de los árboles cavar en busca de tubérculos y asestar puñetazos destructivos que pueden matar fácilmente incluso a animales de gran tamaño los gigantes también tienen una serie de defensas adicionales contra los depredadores como el hecho de que sus crías nacen con colores que se asemejan a los zombies seres con carne tóxica que no suelen ser presas la defensa funciona incluso con los propios zombies que evitan la práctica del canibalismo la protección se ve reforzada por la capacidad de reproducir los rugidos guturales de estos depredadores lo que inhibe el acercamiento de la mayoría de los depredadores potenciales los aldeanos aprendieron a aprovechar estas características como veremos más adelante en el video las selvas negras también albergan otra de las rarezas de este planeta los hongos gigantes encuentran aquí condiciones adecuadas así como en los pantanos la asociación entre los hongos marrones y los árboles se vuelve aún más exitosa en un entorno forestal tan denso mientras tanto otro tipo de hongo juega un papel muy importante en el ecosistema el hongo rojo sería completamente blanco si no fuera por la asociación que forma con microorganismos quimiosintéticos a partir de esta simbiosis este hongo toma gases del aire como el metano y el dióxido de carbono y los convierte en nutrición el planeta tiene un vulcanismo muy activo y las zonas más fértiles son generalmente regiones volcánicas donde el aire sería irrespirable si no fuera por la acción de estos hongos lo que los convierte en especies clave para la supervivencia del planeta los hongos rojos también son capaces de simbiosis con los hongos marrones y los árboles de alrededor en las zonas templadas y en básicamente todas se encuentran los zombies y creepers las noches del planeta son peligrosas una gran variedad de depredadores utilizan la cortina de oscuridad para capturar a sus presas los zombies son uno de los peligros más numerosos y a tener en cuenta una comparación justa sería decir que son la respuesta a la pregunta y si los chimpancés fueran depredadores de animales grandes la aterradora ferocidad y el comportamiento de caza en grupo hacen de este depredador un riesgo para una amplia gama de especies incluso las vacas más grandes pueden caer ante una herencia enojada de estas criaturas pasan el día en cuevas concentrados en guaridas donde guardan todo tipo de botín que encuentran durante sus incursiones nocturnas este botín puede ir desde comida hasta objetos arrebatados a las víctimas los aldeanos están incluidos en el menú de estas criaturas lo que puede causar cierta confusión ya que las dos especies son muy cercanas evolutivamente los aldeanos les temen más que a la mayoría de los depredadores del planeta sus tradiciones se refieren a estas criaturas como una especie de plaga o maldición para su pueblo esto se debe a que además de la depredación típica los zombies pueden transmitir una enfermedad que convierte a los pacíficos aldeanos en seres violentos dispuestos a herir o incluso matar a miembros de su propia especie la enfermedad también vuelve verdosa la piel de los infectados lo que ayuda a evitar que los zombies ataquen un aliado potencial la infección sin embargo se puede curar aunque las infusiones y alimentos utilizados en el proceso de tratamiento no son tan fáciles de conseguir tiene una notable cantidad de inteligencia incluso se le ha observado utilizando herramientas como palas e incluso espadas robadas de la aldea como armas están estrechamente relacionados con el USK siendo taxonómicamente parte de la misma familia sin embargo no tienen armadura sino que producen un moco que les ayuda a pasar incluso por los pasajes más estrechos de las cuevas donde viven esta mucosidad puede secarse en contacto con el sol restringiendo los movimientos de la criatura por lo que siempre evitan salir durante el día como sea posible sus cachorros nacen muy pequeños con el tiempo se desarrollan lo suficiente como para participar en cacerías con sus padres por lo general no son presa de ellos cuando son cachorros y los adultos tienen una toxina en su carne que causa graves problemas estomacales pocas cosas son más desesperadas que un bebé zombie extremadamente ágil y rápido corriendo hacia ti quizás el miembro más infame de la fauna del planeta los creepers son una molestia recurrente y muchos dirían una plaga completa estos animales son restos de la antigua fauna radial que habitaba el planeta estando divididos en cuatro lados iguales evolucionaron en cuevas donde la falta de luz atrofió sus ojos y al mismo tiempo afinó su oído y olfato estas adaptaciones no impidieron que estos animales también pudieran vivir en la superficie se alimentan de todo lo que pueden encontrar con su agudo sentido del olfato lo que incluye animales en descomposición el hecho que los hace tan indeseables es su mecanismo de defensa que también funciona como ataque el animal tiene cuatro bolsas a lo largo del cuerpo con un estímulo nervioso una o más de estas bolsas se convierten en el sitio de una mezcla de compuestos químicos que genera una reacción de explosión violenta lo suficientemente fuerte como para causar heridas graves o incluso matar pero no solo la víctima del ataque puede tener problemas esta explosión puede ser fatal para el creeper sobre todo en individuos más jóvenes pero de una forma u otra es muy probable que las explosiones generen un depredador menos para la especie ya sea eliminándolo por completo o asustándolos lo suficiente como para evitar a otros creepers estas criaturas tienen una memoria muy específica en la que recuerdan el olor y los sonidos específicos de diferentes especies que los atacaron durante su vida y en ocasiones pueden atacar a cualquier miembro de estas especies que se acerte lo suficiente incluso sin provocación previa los creepers son hermafroditas y practican el mestizaje tras encontrar una pareja a través de feromonas esparcidas por el aire se aparearán luego cada individuo seguirá su camino y buscará un lugar seguro para depositar sus huevos enterrados en el suelo tras lo cual montarán guardia en las inmediaciones de este nido y atacarán a cualquier animal que identifiquen como posible depredador para sus crías durante este tiempo el creeper comienza a acumular químicos explosivos en tales cantidades que se filtra en forma aceitosa cubriendo partes de su cuerpo con una capa iridiscente como la enredadera no se alimenta durante este periodo se va debilitando cada vez más esto hace que sea seguro que en algún momento los ataques contra depredadores terminen matando a la madre que nunca sobrevive para cuidar a las crías no es raro por tanto que las especies del planeta encuentren su forma de evitar a estas peligrosas criaturas algunas simplemente aprenden a no atacarlas de la forma más dolorosa a pesar de ello la depredación en la infancia es algo común al poco tiempo de nacer los cachorros se encuentran algo indefensos confiando solo en el camuflaje para protegerse ya que no producen químicos de inmediato y tardan un tiempo en alcanzar niveles explosivos relevantes pero ningún animal del planeta es tan eficiente para deshacerse de estas criaturas como los gatos los restos de crepers después de las explosiones no son fácilmente palatables cubiertos por los químicos de la explosión lo más común es que sean consumidos por los descomponedores los gatos sin embargo han desarrollado cierto nivel de resistencia a estas sustancias suficiente resistencia que es un espectáculo común verlos masticar estos restos sin embargo no hacen esto para alimentarse de hecho formarán una pasta con estos restos y la esparcirán por la mayor parte del cuerpo especialmente la cola por lo que cuando un creeper se cruza con un gato el primer olor que sentirá es el de su especie pero la defensa no se limita a eso el gato cuando se siente amenazado suele producir un silbido que imita a la perfección el sonido de un creeper este sonido es suficiente para intimidar a la mayoría de depredadores pero en el caso de los creepers hay una defensa extra ya que estas criaturas tienden a evitar activamente explotar o ser explotadas por otro de su especie por lo tanto para el creeper ciego que depende del oído y el olfato para comprender el mundo el gato huele y suena como otro creeper a punto de explotar convirtiéndose en la mejor forma de defensa la rivalidad entre gatos y creepers es culturalmente muy importante reflejada por ejemplo en el hecho de que los aldeanos aprenden a utilizar a los gatos para defender sus aldeas de criaturas explosivas y casi se me olvidan las arañas en el planeta los sistemas de cuevas del planeta son inmensos tanto en cantidad como en extensión un intrincado laberinto de túneles que pueden cubrir decenas o incluso cientos de kilómetros formando un ecosistema completamente único con las especies variando según los niveles de profundidad también es común ver vetas de los más distintos minerales principalmente carbón pero por momentos pueden aparecer hallazgos más raros en las puertas de entrada de este mundo subterráneo ya se pueden notar especies muy interesantes las arañas pertenecen a la misma clase que las abejas y los fantasmas son cazadoras solitarias que cuando viven en la superficie limitan su periodo de caza al anochecer ya que durante el día su aguda visión termina convirtiéndose en un obstáculo ante la cegadora luz del sol pero en la oscuridad de las cuevas encuentra un ambiente propicio para cazar incluso durante el día estas grandes arañas no tienen veneno confiando en la fuerza de su ataque para generar heridas que matan a sus presas las arañas también tienen la capacidad de trepar superficies como paredes gracias a unas estructuras en sus patas que funcionan de forma similar a los pies de los gecos en la imagen se puede ver a un individuo joven cazando las arañas suelen valerse por sí mismas desde muy temprana edad estas criaturas pueden alcanzar tamaños absurdos ofreciendo peligro a seres del tamaño de los humanos o incluso mayores aunque son cazadores solitarios parecen no tener problemas en reunirse en grandes guáridas comunales especialmente durante el periodo reproductivo ya que las hembras suelen aparearse con tantos machos como sea posible asegurando la variabilidad genética estos encuentros a menudo pueden darse en guáridas robadas de zombies que tienen dificultades para resistir la invasión de un gran número de arañas al mismo tiempo otro de los notorios habitantes de las cavernas son los peces plateados un avistamiento poco frecuente sin embargo pequeños rápidos y extremadamente defensivos cuando es necesario los peces plateados suelen alimentarse de cualquier material que encuentren pero esto no se limita a la materia orgánica sus sistemas digestivos albergan bacterias litotróficas es decir capaces de utilizar sustratos inorgánicos minerales en este caso para la biosíntesis o conservación de energía esto les permite consumir piedras habilidad que utilizan para cavar madrigueras en las paredes de las cuevas y mantenerse con vida incluso si no encuentran alimento durante largos periodos de tiempo tienen una serie de protuberancias en el cuerpo son órganos sensoriales similares a las vibrisas que permiten a estos animales percibir su entorno incluso cuando no pueden ver nada viven en grandes grupos escondidos en agujeros que cavan ellos mismos utilizando sus patas delanteras en forma de pala cuando son atacados suelen contraatacar mientras vocalizan un chirrido agudo que atrae a otros miembros del grupo a una defensa en masa el hecho más increíble de estos animales sin embargo es que todos son bebés los peces plateados no son más que las formas larvarias de criaturas mucho más comunes y cosmopolitas que ellos los murciélagos como ninfas los peces plateados suelen vivir en ambientes muy específicos generalmente no se alejan mucho de los lugares donde eclosionaron de sus huevos pero luego de unos años de vivir de esta manera se encerrarán en una especie de crisálida de donde emergerán luciendo radicalmente diferentes a partir de entonces usarán sus recién adquiridas alas para esparcirse por el mundo vocalizando sonidos agudos en busca de parejas reproductivas los murciélagos son una vista extremadamente común en las cuevas del planeta aunque viven un poco menos que sus formas larvarias tienen una capacidad de propagación mucho mayor sus alas los llevan lejos en busca de parejas los murciélagos usan sus patas delanteras modificadas como orejas posicionándolas a cada lado de la cabeza para dirigir el sonido a las orejas y moviéndolas para captar con mayor precisión el origen del sonido mientras que sus formas larvarias recolectan alimento en el piso de las cuevas los murciélagos prefieren alimentarse de lo que pueden encontrar en el techo evitando así la competencia directa entre padres e hijos los murciélagos también tienen el último par de patas adaptado para colgarse boca abajo del techo de las cuevas lo que les facilita el despegue de forma similar a lo que hacen los fantasmas pero a diferencia de los fantasmas los murciélagos son animales inofensivos que utilizan la huida como única forma de defensa ante los depredadores además juegan un papel muy importante en el ecosistema de las cuevas ya que vuelan por el mundo de noche alimentándose y al regresar a las cuevas añaden nueva materia orgánica al sistema cerrado y escaso de este entorno cerrado luego de repasar estas zonas vamos a los lugares más fríos y montañosos del planeta las altas colinas azotadas por el viento tienen vegetación escasa pero aún suficiente para sustentar la vida las llamas son los principales habitantes de este entorno eficientes trepadoras con alta resistencia y pelaje que las protege del clima frío y el viento estos parientes de las ovejas han desarrollado cuellos más largos que les permiten forajear un área más grande con menos movimiento aunque tienden a caminar en no es tan raro que los grupos se distancien mientras pastan la característica más interesante de estas criaturas es su eficiente método de defensa dentro de su mandíbula inferior las llamas tienen un par de glándulas las cuales tienen enzimas que al mezclar se generan una reacción violenta que puede alcanzar temperaturas superiores a los 100 grados centígrados el animal lanzará este chorro hacia los posibles depredadores una mezcla química tan violenta puede causar heridas graves o incluso matar esto hace que la mayoría de los depredadores eviten atacarlos sin embargo algunos depredadores más intrépidos pueden considerar que su velocidad es suficiente para escapar de esta defensa el rey de los cielos del planeta el fantasma emparentado con las abejas este volador tiene un tamaño mucho más grande y es un cazador activo que atacará a cualquier presa a simple vista potencialmente el volador más veloz del planeta prefiere volar al final de la tarde y en la noche regresando a sus puestos de dormir al amanecer sus patas traseras las utilizan para sujetarse boca abajo a las pechas y trabarse firmemente para permitirles dormir en esta posición que les ayuda a emprender el vuelo durante el otoño utilizan principalmente su visión para cazar localizando presas por muy oscuro que esté siempre dan preferencia a los animales que parezcan más débiles enfermos o incapacitados tiene la costumbre de agarrar a la presa y aplicar un mordisco preciso de sus pinzas bucales retráctiles para rematarlo aunque suelen ser solitarios no son muy territoriales en ocasiones cuando un individuo comienza a atacar a una presa el olor a sangre y los sonidos de la presa pueden atraer a otros depredadores presas muy grandes que tardan mucho en morir pueden atraer grandes enjambres de fantasmas que volarán en círculos sobre la presa dando ocasionales rozamientos acompañados de mordiscos una escena verdaderamente aterradora sin embargo aún con sin embargo este fantasma en específico no tuvo mucha suerte ya que la cría de llama que era su objetivo tenía una madre muy protectora y saldrá de esto con al menos una cicatriz un fenómeno muy singular que ocurre en este planeta es relativamente más común en este entorno las rocas flotantes esto se debe a un mineral con propiedades impresionantes que hasta ahora solo se ha encontrado en este planeta la piedra roja es un mineral que funciona como un superconductor de energía incluso a temperatura ambiente sus propiedades conductoras interactúan con el campo magnético del planeta generando un fenómeno de levitación magnética que levanta algunas rocas unos centímetros o incluso metros del suelo este fenómeno se ve potenciado por el frío de este entorno lo que aumenta las propiedades de la piedra roja este mineral tiene un potencial muy alto y es de gran interés científico siendo capaz de facilitar muchos sistemas eléctricos aunque el vulcanismo mantiene suaves las temperaturas del planeta los polos aún tienen una cantidad considerable de frío incluso estando cubiertos de nieve durante un largo periodo de tiempo pero es en las zonas cercanas a los cursos de agua que no se han congelado donde viven animales como el zorro los zorros de las nieves están estrechamente relacionados con los zorros de la taiga pero mientras que sus hermanas de piel naranja evolucionaron como omnívoros oportunistas y terrestres los zorros de las nieves aunque también cazan en tierra prefieren buscar alimento en el agua ya sean ríos o el propio océano para ello cuentan con adaptaciones como dedos palmeados y una cola aplanada verticalmente que les ayuda a nadar probablemente desarrollaron este rasgo en respuesta a la menor abundancia de alimentos en las nevadas tierras desérticas su piel blanca le ayuda a camuflarse en el entorno nevado una capa de tela aislante debajo de la piel le ayuda a lidiar con el frío además son muy similares a los zorros naranjas teniendo niveles similares de inteligencia curiosidad e hiperactividad en las nieves tenemos a un pariente cercano del primer animal que vimos las vacas lanudas son el animal de mayor tamaño manteniendo este cuerpo gigante alimentándose de todo material vegetal disponible ya sea escarbando en la nieve en busca de hierba que resista la congelación o arrancando hojas de cualquier árbol que se encuentre en su camino para resistir el frío tienen una capa de tejido aislante debajo de su piel así como una gruesa cubierta de estructuras similares a las que cubren gran parte de su cuerpo estos pelos son en realidad organismos que tienen una relación mutualista con las vacas estos pelos de tejido muerto son liberados por parientes lejanos de los hongos rojos el organismo vivo es quimiosintético y rasga la piel del animal fijándose a su cuerpo alimentándose de metano de la digestión y carbono de la respiración sus filamentos de tejido muerto funcionan como pelos enredándose y formando hermosas trenzas y convirtiéndose en una capa aislante extra contra el frío al parecer las vacas en general parecen tener una piel propicia para el crecimiento de los organismos los nativos del planeta utilizan estos filamentos en sus espaldas de la misma manera que utilizan la lana de las ovejas y las llamas las vacas viven en manadas para protegerse de depredadores como los osos polares estos gigantescos carnívoros tienen características que indican parentesco tanto con lobos como con ovejas el pelo de su espalda es similar a la lana de estas últimas y comparten la función de aislamiento térmico son extremadamente eficientes fuertes de predicción rápida con poderosas garras en sus patas delanteras y una excelente capacidad para nadar encontrar una de ellas en una base nevada es una sentencia de muerte son depredadores solitarios generalmente solo se encuentran durante el periodo de apareamiento después de la fecundación se separarán nuevamente y le toca a la hembra cuidar al cachorro papel que cumple eficientemente incluso las manadas de lobos más intrépidas lo pensarán varias veces antes de interponerse en el camino de este fantástico depredador en otro lado podemos ver a los golems de nieve son criaturas muy extrañas sus parientes más cercanos son los creepers y al igual que ellos son seres con simetría radial divididos en cuatro lados iguales tienden a arrastrarse por climas fríos a un ritmo lento y constante si se alimentan de algún tipo de materia orgánica que encuentran el cuerpo de los golems de nieve está cubierto de moco rico en proteínas anticongelantes que sirve como un eficaz aislante térmico y al mismo tiempo una defensa contra los depredadores ya que la sustancia de alta viscosidad tiende a adherirse a las mandíbulas y extremidades de quienes intentan atacar a ellos este moco en ocasiones se esparce en el suelo mientras el animal camina y con el tiempo las proteínas se desnaturalizan y se congela formando algo parecido a la nieve orgánica esta secreción está hecha para el frío en ambientes cálidos y secos se secará perjudicando al animal el punto de matarlo las glándulas encargadas de secretar este moco son las mismas que producen sustancias explosivas en los creepers los ojos de los golems de nieve sobresalen del espacio entre su boca y el primer segmento de su abdomen estos ojos se pueden retraer para protegerse el extremo superior del cuerpo del golem de nieve o el tercer segmento del abdomen es blanco como el resto del cuerpo durante la mayor parte del año pero se vuelve aberrantemente naranja durante el periodo reproductivo y se parece remotamente a una calabaza como forma de alertar a los depredadores sobre otra forma de defensa los golems son capaces de concentrar grandes cantidades de moco en una bolsa interna y dispararla en forma de un poderoso pegamento que puede reducir críticamente la movilidad de los atacantes los otros agujeros de este segmento son los órganos auditivos que son un sentido extremadamente importante para la percepción del mundo de estas criaturas los golems de nieve ponen sus huevos en el suelo mientras mantienen su ritmo de caminata constante enterrándolos uno por uno los bebés son versiones en miniatura de los adultos y están solos desde el momento en que nacen y al lado están los parientes más cercanos de los aldeanos que son los pingüinos hecho que queda claro al notar sus similitudes físicas son torpes en tierra con sus grandes patas lobuladas que les dificultan moverse pero esto les afecta poco ya que pasan más de la mitad del tiempo de sus vidas en agua su principal fuente de alimentos son los peces que capturan mientras nadan rápidamente tribus de aldeanos de las zonas heladas aprendieron a asociarse con ellos haciendo que grupos de pingüinos guiaran sus embarcaciones mientras pescaban y compartiendo una pequeña parte del resultado de estas capturas los pingüinos son ovovivíparos almacenan sus huevos dentro de su abdomen para liberarlos del frío de su entorno forman grandes colonias cerca de los mares que bañan este frío continente y cuidan juntos a sus crías el hecho de que tengan una cría a la vez y que estos juveniles sean una fuente potencial de alimento para animales como los zorros hace que todo tipo de cuidados sean bienvenidos y casi se me olvida las cabras son una especie sumamente cercana a las vacas los crecimientos en su cuerpo son del mismo origen que los de la vaca lanuda lo que indica que el ancestro común de las dos especies ya los tenía los dedos de sus pies son extremadamente flexibles lo que permite a estas criaturas pisar con firmeza incluso en los surcos de las rocas más pequeñas y les da la capacidad de escalar pendientes pronunciadas con facilidad sus fuertes patas les ayudan a realizar inmensos saltos que les permiten cruzar abismos y escapar de caídas fatales las cabras viven en montañas soportan grandes altitudes y fríos intensos se alimentan de cualquier material orgánico que encuentran prefiriendo las verduras pero no rechazando los cadáveres en periodos de gran escasez sus cuernos son más grandes que los de la mayoría de las vacas en espiral y curvados hacia atrás y se utilizan como medio de defensa o para peleas entre individuos durante el periodo reproductivo a diferencia de las cabras terrestres que tienen cuernos que forman parte del cráneo los cuernos de las cabras alienígenas se pueden extraer sin mayores daños a la salud del animal esto no sucede comúnmente ya que es un órgano evolucionado para resistir el impacto pero en ocasiones es posible ver una cabra con un solo cuerno resultado de perder el otro durante un golpe al estar tan estrechamente relacionadas con las vacas las cabras también son capaces de producir una sustancia líquida de alto valor nutricional para sus crías llamada popularmente leche los machos cabríos no son visualmente muy diferentes de las hembras excepto por su hábito de emitir sonidos estridentes que suenan como gritos fuertes como una forma de afirmar su dominio ahuyentando a otros machos de su territorio de estas frías regiones septentrionales pasamos a regresamos al ecuador no en la jungla sino a los pantanos que rodean las regiones ecuatoriales del planeta habitan algunas especies de fauna de menor tamaño la rana un fósil viviente mantiene muchas características con los primeros ancestros terrestres de las especies dominantes actuales del planeta dividiendo su vida entre tierra y agua utilizando el medio acuático para mantener su piel húmeda y para poner sus huevos ya que sus formas juveniles llamadas renacuajos son completamente acuáticos alimentándose de cualquier tipo de materia orgánica abundante en las oscuras aguas de este bioma las ranas a su vez comerán todo lo que les quepa en la boca sus presas más comunes son las slimes de pantano así como pequeños invertebrados suelen desplazarse con un andar torpe y cambian a pequeños saltos cuando necesitan más velocidad además son competentes nadadoras durante la época de reproducción las noches pantanosas se llenan con los granidos de cientos de estos animales los cantos son utilizados para delimitar territorio y atraer parejas volando por prácticamente todos los biomas un pequeño invertebrado llamado experiencias es un recuerdo de un pasado glorioso para las criaturas con simetría radial que dominaron este planeta antes de las actuales criaturas con simetría bilateral hace millones de años las radialmente simétricas dominaban la mayoría de los nichos dominando los cielos los mares y la tierra con ejemplares que podían medir decenas de metros de largo en algún momento sin embargo estos seres casi se extinguieron viendo su espacio ocupado por las bilateralmente simétricas y siendo relegados a nichos marginales las experimentas son los principales y más abundantes detritívoros en este planeta alimentándose de cualquier cadáver disponible y poniendo allí sus huevos la oxidación de este alimento les proporciona el material necesario para el fuerte brillo verde que emiten la mayor parte del tiempo de forma pasiva y con más fuerza por la noche de forma activa este brillo advierte a los depredadores de que son animales de mal sabor sin embargo una rana especialmente hambrienta puede ignorar el mal sabor los nativos del planeta desarrollaron un respeto religioso por estas criaturas al verlas salir volando de los cadáveres de sus compañeros comenzaron a creer que eran fragmentos de las almas de sus antepasados es común en muchos pueblos que se capture una cantidad de estas pequeñas moscas y se utilicen para rituales para bendecir personas y objetos creyendo que la fuerza vital y la experiencia de los antepasados de ahí su nombre impregnarán todo lo que sea tocado por esta luz durante los rituales sobre un tronco muerto en la orilla más cercana se puede ver un ejemplar de una de las especies de hongos más comunes del planeta el hongo rojo es comestible y forma parte de la dieta de muchas formas de vida al fondo se puede ver la hierba más oscura una subespecie de hierba que crece como una alfombra en la mayor parte del planeta esta sin embargo está más adaptada a ambientes húmedos rica en materia orgánica y pobre en oxígeno la imagen también nos da un pequeño vistazo a la caña de azúcar el pariente más nutritivo del bambú ha desarrollado un interior rico en un líquido dulce que los nativos refinan para formar una especie de sustancia edulcorante muy similar al azúcar no muy lejos aparece una orquídea azul un ejemplar de flores adaptadas a un ambiente húmedo utiliza su estructura radicular para respirar en el suelo húmedo las hojas de nenúfer son plantas de forma casi ovalada que utilizan depósitos de aire para flotar en la superficie del agua a las ranas les gusta utilizarlas como plataformas de descanso después de nadar aún en los pantanos del planeta se vea no muy lejos saltan un par de crías de slimes especie que varió de otros vertebrados terrestres en una época desconocida estos animales son desconocidos en cuanto a su clasificación exacta suelen desplazarse con pasos arrastrados la mayor parte del tiempo raspando todo material orgánico para que les sirva de alimento pero cuando se sienten amenazados utilizan sus patas para alejarse de un salto rápidamente otra línea de defensa es la mucosidad espesa que producen esta mucosidad hace que morderlos sea sumamente incómodo los slimes adultos pueden medir más de dos metros de altura y pueden mostrar un comportamiento depredador aplastando a sus presas para comérselas tienen una bolsa en la espalda donde albergan a sus crías y si son heridas fatalmente estas crías escapan en un frenesí saltando por todos lados tratando de sobrevivir lo que generó la leyenda entre los nativos de que se multiplican al ser asesinados como un tipo de hidra al fondo se puede ver lo que sucede cuando los hongos del planeta crecen en un ambiente con abundancia de nutrientes y tiempo suficiente un hongo marrón del tamaño de un árbol no es raro ver hongos de este tamaño después de crecer tanto tienden a formar asociaciones con árboles cercanos donde reciben nutrición suplementaria y a cambio reciben y almacenan metales pesados y otras toxinas que podrían matar a los árboles pero no dañarlos ahora de los continentes pasamos a las islas que son un laboratorio de la naturaleza donde suelen suceder las hazañas evolutivas más extrañas un archipiélago en particular en este planeta refuerza aún más este hecho decenas de islas de los más diversos tamaños y con distancias variables tienen en común su extraña flora y fauna la isla está poblada por hongos en lugar de plantas dos de las tres especies principales están estrechamente relacionadas con especies comunes en los continentes el hongo marrón llevó su simbiosis con las plantas a un nuevo nivel al almacenar organelos fotosintéticos dentro de su organismo lo que les permite producir su propia nutrición el hongo rojo aprovecha el vulcanismo de algunas de las islas para mantener sus hábitos quimiosintéticos la tercera especie que sólo se da en este entorno los micelios no forman parte de los hongos siendo de hecho el equivalente a la hierba en este entorno realizan la fotosíntesis y parecen beneficiarse hasta cierto nivel de las bacterias litotróficas que se agrupan en su porción subterránea este ecosistema de autótrofos poco a poco comenzó a ser utilizado como hogar por otras especies una de ellas es el hongo cloqueo parientes cercanos de las gallinas en algún momento encontraron un camino hacia estas islas lugares con poca ocurrencia de depredadores donde abundan los animales pequeños un suministro seguro de alimento también aprendieron a derivar nutrición del agua convirtiéndose en excelentes pescadores y nadando vorazmente tras los seres acuáticos este comportamiento resultó ser muy importante para la isla trayendo material orgánico a través de los desechos los hongos cloqueos pasan toda su vida en las islas o alrededor de ellas volviéndose endémicos de esta región fueron los precursores de un comportamiento completamente nuevo por parte de los hongos rojos sus semillas se adhieren a la espalda de la criatura alimentándose del dióxido de carbono producido por su respiración y el metano de su digestión la estructura que crece en la espalda es un órgano reproductor a medida que los hongos cloqueos nadan de una isla a otra los gametos liberados por el hongo se propagan aumentando la variabilidad genética las setas rojas tienen una toxina que aumenta a medida que envejecen en ejemplares más jóvenes esta toxina ni siquiera impide su consumo pero en los adultos puede causar serios problemas las setas en el lomo de las gallinas son tan venenosas como lo serían en edad adulta lo que termina por defenderlas de los depredadores cuando están fuera de la zona segura que es la isla los animales de mayor tamaño también encontraron su camino hacia estas islas las vacas de setas son excelentes nadadoras y las residentes más grandes de las islas aunque son relativamente más pequeñas que sus parientes del continente las setas rojas producen brotes similares a plántulas que complementan la dieta de estos bovinos que juegan un papel importante en su reproducción al actuar como polinizadores esta dieta aunque solo suplementaria es suficiente para llenar la piel del animal de pigmentos rojos y darle un tono amarronado a su sangre gran parte de su alimento proviene de plantas acuáticas que crecen alrededor de las islas que contribuyen aportando materia orgánica en una cantidad mucho mayor que la de las gallinas las setas rojas han aprendido a unirse con ellas de la misma manera que los hongos bloqueos con condiciones de simbiosis muy similares pero en las vacas la cantidad de alimento proporcionado a las setas rojas es mucho mayor viven en grandes grupos de hembras liderados por un solo macho que es el individuo más grande entre todos las hembras suelen nadar de una isla a otra mientras que los machos son extremadamente territoriales lo cierto es que todos los individuos nacen como hembras pero la de mayor tamaño pasa por procesos hormonales para convertirse en la reproductora de la manada cuando más de un macho se desarrolla en la misma manada se enzarzarán en una pelea en la que el derrotado será expulsado y tendrá que cazar a su propia manada mientras que las hembras portan hongos rojos el macho es el único que porta hongos marrones esto se debe a que los hongos marrones necesitan más sustrato para adherirse a un huésped algo que solo los machos que son de mayor tamaño pueden proporcionar el hongo compartirá nutrientes con su huésped y también proporcionará antibióticos en su torrente sanguíneo esto es una parte importante de la simbiosis ya que los machos de la especie tienden a involucrarse en peleas territoriales que pueden terminar causando lesiones graves otra ayuda que brindan los hongos marrones es liberar el oxígeno producido en la fotosíntesis directamente al torrente sanguíneo de sus huéspedes lo que les permite tener más resistencia y aquí veremos a los últimos seres vivos terrestres antes de saltar a ríos y océanos y aquí está el caballo esqueleto es un pariente cercano de seres como los caballos burros y mulas sin embargo ha desarrollado una piel resistente y estructuras similares a nuestros huesos que son una poderosa defensa contra los depredadores los caballos esqueleto son un espectáculo poco común animales solitarios que suelen vivir en ríos o lagos emergiendo de ellos por la noche o durante lluvias torrenciales su apariencia y nombre puede parecer macabro a primera vista pero es un animal tímido e inofensivo que huirá ante cualquier mínima señal de amenaza su pesada armadura así como la capacidad de contener la respiración durante largos períodos de tiempo permiten a este animal sumergirse y galopar por el fondo de los ríos en busca de plantas acuáticas algunas tribus de esqueletos cuentan leyendas sobre poderosos guerreros que montaban estos animales pero en la práctica no suelen domesticarlos pues sus hábitos gregarios y su timidez chocan con los esqueletos cazadores y nómadas durante la época de cría producen un sonido fuerte que suena como algo sobrenatural y aterrador para la mayoría de los oyentes esto no es más que sus llamadas de apareamiento que se pueden escuchar a kilómetros de distancia este sonido es una de las únicas cosas capaces de hacerlos superar su timidez cuando un caballo esqueleto se hace muy viejo tiende a pasar cada vez más tiempo en el agua sumergido e inmóvil necesita comer menos y su metabolismo se ralentiza por lo que es común que organismos acuáticos similares a algas o babas crezcan sobre su cuerpo formando una cubierta verde y viscosa de allí reciben el apodo de caballo zombie una visión aún más rara que los caballos esqueleto en los cuerpos de agua de regiones frías está el salmón es una criatura acuática como un pez muy común en las zonas más frías del planeta tanto en cuerpos de agua dulce como en agua salada entre todas las especies de peces una palabra genérica para describir a los alienígenas acuáticos que respiran oxígeno disuelto en el agua los salmones son por lejos uno de los más terrestres sus aletas lobuladas les permiten arrastrarse en aguas muy poco profundas e incluso salir del agua por períodos cortos sería el equivalente alienígena de los peces pulmonados australianos o los saltarines del fango que parecen disolver la línea entre peces y anfibios es una especie muy importante para entender la evolución de las especies en este planeta ya que tiene muchas similitudes con los antepasados de todos los cuadrúpedos bilateralmente simétricos estos peces tienen la costumbre de reproducirse en aguas más tranquilas remontando ríos durante el periodo reproductivo suben en grandes cardúmenes muy similares a los salmones terrestres pero con la ventaja extra de tener sus fuertes aletas funcionando como patas rudimentarias para ayudar en el difícil viaje mientras que el salmón muestra parte del camino que tomaron los vertebrados desde el agua hasta la tierra los delfines son un ejemplo de cuando la evolución decidió tomar el camino opuesto de regreso al agua con un ancestro relacionado con los zorros los delfines descienden de un animal terrestre que evolucionó hacia hábitos acuáticos su única conexión con la superficie proviene de la necesidad de respirar aire atmosférico la mayor parte del tiempo sin embargo están sumergidos en escuelas que tienen un fuerte sentido de comunidad cazando cuidando a sus crías enfrentando a los depredadores se realizan todas las actividades posibles en grupos atacar a un delfín cerca de su banco siempre es una mala idea ya que la defensa de un banco de delfines es algo de temer los delfines se comunican entre sí mediante sonar de forma muy similar a los delfines terrestres lo cual tiene sentido ya que en un gran espacio abierto lleno de agua los sonidos de alta frecuencia son una forma competente de comunicación esta comunicación es compleja los delfines son capaces de pasar mensajes y coordinar ataques a través de él son animales sumamente inteligentes muy enérgicos y juguetones incluso suelen ayudar a las personas aldeanos y astronautas que se encuentran en el agua sirviéndoles de apoyo mientras nadan por tanto cuando no se sienten amenazados son criaturas pacíficas otra prueba de la gran inteligencia de estos animales proviene de la costumbre de hacer regalos o de practicar cierto nivel de comercio se ha registrado en algunas ocasiones delfines que al ser presentados con peces correspondían guiando a la tripulación del barco o diversos a un lugar que les pareciera interesante a menudo no son más que arrecifes de coral o interesantes formaciones rocosas pero en algunas ocasiones los equipos de investigación han sido guiados hasta restos de naufragios este hábito convirtió a los delfines en una de las ayudas importantes para los exploradores pero a pesar de toda esta imagen positiva incluso más positiva que la de los delfines terrestres los delfines siguen siendo depredadores una de sus principales presas es el bacalao uno de los peces más comunes en los océanos forman enormes cardúmenes alimentándose mediante filtración de agua viven básicamente de plantón pero no dudarán en atacar restos de otros animales su abundancia los convierte en una fuente de alimento común para los depredadores marinos los delfines cuentan con variadas técnicas para burlar la defensa de estos peces que tienden a agruparse y realizar movimientos complejos para evitar a los depredadores el bacalao tiene una anatomía aún más primitiva que el salmón lo que resalta una pieza más del extraño ancestro de una parte de la vida en este planeta otro ejemplo parecido al de los delfines son las tortugas marinas son notables tanto por su peculiar apariencia como por sus adaptaciones al medio acuático a pesar de tener un ancestro terrestre muy antiguo las tortugas pasan la mayor parte de su vida en el agua para ello se apoyan en su capacidad de contener la respiración durante largos periodos de tiempo bajo el agua en inmersiones normales este periodo puede ser de más de una hora pero cuando deciden dormir logran entrar en un estado de letargo similar a la hibernación en este estado su cuerpo trabaja a un ritmo tan lento que pueden pasar más de 5 horas sumergidas esta capacidad se debe en gran medida a su metabolismo lento alta tolerancia al CO2 así como a zonas de la mucosa rectal que se encuentran extremadamente irrigadas por vasos sanguíneos que pueden funcionar como branquias rudimentarias la base de su alimentación son las plantas acuáticas por lo tanto son herbívoros extremadamente dóciles y tolerantes a la presencia de extraños el único momento de sus vidas en que las tortugas abandonarán voluntariamente el agua es durante el período reproductivo cuando las hembras regresarán a la playa donde nacieron para depositar un montón de huevos escondidos en la arena y dejarlos solos para que se incuben y liberen a las crías que tendrán que valerse por sí mismas desde el momento del nacimiento una gran cantidad de huevos serán depredados antes incluso de que eclosionen e incluso entre los polluelos ya nacidos solo una pequeña porción llegará a la edad adulta una de las características más icónicas de las tortugas es su armadura formada por gruesas escamas una defensa formidable para un animal que no tiene reflejos rápidos barras u otros métodos de defensa más comunes esta armadura está presente desde el momento del nacimiento y las placas en forma de escamas se van reemplazando a medida que la criatura crece es común que tribus de pobladores que viven cerca de las playas recolecten estas placas pues al recolectarlas con la suficiente rapidez es posible extraer sus bases son una pasta que al consumirla provoca una reducción del ritmo cardíaco y aumenta la tolerancia al codos permitiendo inmersiones más prolongadas por parte de los pescadores de la tribu casi como si las tortugas donaran parte de su habilidad las escamas todavía se utilizan para fabricar cascos para estos pescadores basándose en la creencia de que ayudará al efecto de la sustancia aunque esto no tiene pruebas otra criatura marina representada en la imagen es el calamar un ser de aspecto muy extraño con su simetría radial dividida en cuatro partes iguales y los cuatro pentáculos todos bifurcados formando un total de ocho eran criaturas muy similares a los calamares que salieron del agua hace millones de años y dieron origen a seres como los golems de nieve y los creepers al igual que estos dos mencionados los calamares también cuentan con una defensa química un chorro de tinta negra y pegajosa que suele cegar y dificultar el movimiento de los depredadores dándoles la posibilidad de escapar algunas tribus nativas suelen extraer estas bolsas utilizando el contenido como un eficiente tinte negro los calamares son avistamientos relativamente comunes en las aguas del planeta no solo en los mares pues incluso se han visto ejemplares en ríos de agua dulce suelen nadar con calma mostrando ráfagas de velocidad solo para agarrar pequeñas presas como peces con sus tentáculos los en los mares de las regiones tropicales los peces globo son unos peces pequeños y extraños tienen un cuerpo en forma de caja y no son nadadores rápidos pero por otro lado tienen un mecanismo de defensa extremadamente eficiente usando su estómago extremadamente elástico el pez globo traga una gran cantidad de agua expandiendo su cuerpo llegando a ser mucho más grande que su tamaño habitual cuando están completamente inflados lo que solo suele suceder en situaciones de alto riesgo pueden llegar a ser hasta tres veces su tamaño original al mismo tiempo que el cambio de tamaño el pez globo también levanta sus espinas moviendo partes de las placas que cubren gran parte de su cuerpo los músculos en las bases de las espinas se estimulan con el acto de inflarse y se elevan listos para inyectar una dosis de veneno en cualquiera menos que los toques un veneno altamente tóxico que puede causar desde dolor intenso y mareos hasta la muerte por eso la mayoría de los depredadores prefieren dejarlos en paz la almeja en realidad está estrechamente relacionada con el ancestro acuático de criaturas como las arañas los murciélagos y los esqueletos esta relación se puede ver en muchas de sus similitudes como seis pares de patas dos pares de ojos el cuerpo dividido en tres segmentos y la boca en forma de apéndice separado estos pequeños animales que forrajean el fondo del océano en busca de cualquier rastro de materia orgánica a la menor señal de amenaza se doblarán por la mitad protegiendo las partes más vulnerables de sus cuerpos lo que los hace muy similares a la concha de un molusco bivalvo y como vimos a los zombies en la tierra en el agua están los ahogados es un pariente acuático del zombie tan peligroso y traicionero como sus parientes terrestres los ahogados son capaces de pasar largos periodos de tiempo sumergidos teniendo algunas adaptaciones similares a las de otras criaturas acuáticas como las tortugas y los delfines solo esperan la oportunidad de agarrar una presa desprevenida aunque no forman grupos organizados los ahogados tolerarán la presencia de otros miembros de la especie generalmente cuando un individuo ataca a una presa muy grande es común que más se sientan atraídos en busca del abundante suministro de alimento sus largos brazos con dedos parecidos a aletas y pies palmeados les permiten nadar más rápido que el mejor nadador humano aún así su técnica de caza preferida es la emboscada y pueden pasar muchos minutos simplemente inmóviles en el agua esperando a la presa aunque son más comúnmente vistos en los mares los ahogados normalmente viven en agua dulce y se les ha visto en muchos ríos en cualquiera de los dos ambientes es un hecho que solo saldrán del agua por la noche ya que su piel de criatura acuática se seca fácilmente fuera del agua en ocasiones si se apuntan luces a grandes masas de agua es posible que se puedan ver reflejos de color azul verdoso estos son los ojos de las personas ahogadas justo debajo de la superficie son inteligentes a veces logrando utilizar herramientas como corales afilados imagen o incluso objetos robados a nativos que viven cerca de masas de agua en la imagen un hombre ahogado caza en un bosque de kelp el kelp es un organismo acuático muy relacionado con las plantas de este planeta con algunas diferencias específicas como el hecho de que absorben nutrientes en toda su longitud y no a través de sus raíces que tienen la única función de mantener a la planta adherida al suelo los kelps son considerados especies de ingeniería ya que forman bosques densos donde las presas y los depredadores pueden mantenerse sirviendo de hogar para una variedad de especies de mar abierto pasamos a los arrecifes de coral son la mayor concentración de especies del planeta donde se pueden observar ejemplares de básicamente todos los reinos de seres vivos del planeta una abundancia de vida impresionante capaz de llevar la euforía a cualquier astrobiólogo que tenga la suerte de ver este entorno tan abundante se necesitarían muchas horas quizás días para enumerar una a una todas las especies que se encuentran en los arrecifes de coral de todo el mundo por lo que solo hablaremos de algunas de ellas como los peces tropicales que son un término extremadamente genérico reciben este nombre todos los habitantes de los arrecifes que nadan y respiran por branquias ya sean seres con simetría lateral o radial cuatro o seis partes incluye seres tan distantes entre sí que sería como si en el planeta tierra un atún un pulpo y un camarón fueran clasificados como peces simplemente por sus pocas similitudes esto también se aplica para los corales y específicamente nos referimos a los que forman al coral conocidos como constructores de corales que están divididos en dos los parientes cercanos de los hongos y los parientes cercanos de los pepinos de mar los cercanos a los hongos terrestres son descomponedores que se alimentan de cualquier desecho orgánico los otros son seres con forma de gusano que son como las larvas del pepino de mar o se nadan libremente en el agua pero en vez de plantarse en el suelo forman colonias como hormigas en aguas más profundas un pariente del pez globo organiza su sociedad en monumentos que son una verdadera obra de arte en la arquitectura de la naturaleza los guardianes son criaturas acuáticas que pueden superar los tres metros de longitud son grandes y territoriales un peligro para cualquier criatura marina que se atreva a acercarse demasiado a sus monumentos oceánicos al igual que los peces globo tienen una piel acorazada formada por placas que encajan entre sí como una especie de armadura pero a diferencia de los peces globo que tienen espinas distribuidas por todo su cuerpo los guardianes las tienen en menor cantidad pero con mayor tamaño y resistencia sirviendo principalmente como arma de ataque muy parecido a los cuernos sin embargo el arma defensiva más formidable se llama láser aunque no tiene nada que ver con los láseres los guardianes utilizan un sistema de gatillo en sus mandíbulas para crear una burbuja de cavitación que genera un impacto de alta presión que hierve el agua a su paso durante una fracción de segundo capaz de herir gravemente o incluso matar a sus objetivos además de producir un fuerte crujido esta reacción puede generar un efecto luminoso lo que ha dado lugar a la falsa idea de que se trata de un ataque láser básicamente un adoken fabricado biológicamente los guardianes viven en una sociedad similar a la organización eusocial donde los individuos nacidos en la colonia son de color verde mientras que los individuos reproductores son de un color mucho más claro cercano al beige conocidos como guardianes ancianos cada colonia suele tener una sola hembra que puede alcanzar los 5 metros que vive con dos machos reproductores que solo se juntan para parearse un poco más pequeños y del mismo color que esa hembra sus crías se encargan del cuidado general de la comunidad como cuidar la estructura y la alimentación aunque ocasionalmente los machos salen juntos con una manada de crías a cazar el monumento oceánico es como se le llama a la estructura donde habitan los guardianes su construcción comienza cuando una reina y sus parejas eligen un lugar adecuado y comienzan a modelarlo utilizando el sustrato así como su propia saliva heces e incluso fragmentos de caparazón que eventualmente se intercambian esta mezcla se convierte en el lugar perfecto para el crecimiento de los corales los cuales solo suelen encontrarse en estas estructuras teniendo una fuerte relación mutualista con los guardianes uno de ellos son las linternas marinas estrechamente relacionadas con el coral burbuja son translúcidas y sirven de refugio a miles de bacterias bioluminescentes que transforman a estos organismos en enormes lámparas globulares son una importante fuente de luz apreciada por los guardianes que tienen una visión muy promedio la cual empeora en la oscuridad otro coral de suma importancia son las esponjas de textura esponjosa como su nombre lo indica son un coral tipo hongo capaz de convertir los desechos orgánicos y el amoníaco en agua en estructura para su cuerpo y luego puede servir como suplemento dietético para los guardianes permitiendo que sustancias que no serían consumidas se conviertan en alimentos y mejorando la calidad del agua en el interior del monumento las zonas profundas del océano tienden a ser un ecosistema por derecho propio la vida que evolucionó lejos de la luz solar generalmente adopta formas muy diferentes a las de la vida en la superficie esta es una realidad para la tierra y otros planetas aquí en una región fría y oscura algunos animales parecen extraños incluso para otros extraterrestres los calamares resplandecientes son parientes cercanos de los calamares de superficie sin embargo solo se encuentran en regiones de mucha oscuridad se han encontrado individuos de varias subespecies relacionadas desde el interior de cuevas inundadas hasta aquí en lo más profundo de los océanos además de los cambios fisiológicos para soportar la presión y el frío los calamares brillantes descubrieron que la bioluminiscencia es una de sus mayores armas de supervivencia utilizándose como cebo comunicación e incluso defensa como cebo las luces atraen pequeños organismos del entorno que rápidamente son presa de ellos estas presas forman parte de la dieta del calamar que comerá cualquier materia orgánica que encuentre como forma de comunicación la bioluminiscencia permite a los individuos de esta especie transmitirse mensajes sencillos entre sí a una distancia considerable y puede utilizarse tanto como parte de rituales reproductivos como como advertencia de peligro en lo que respecta a la defensa los calamares brillantes han desarrollado una variedad fluorescente de tinta disparadora en este entorno oscuro la niebla intensamente brillante suele captar la atención del depredador el tiempo suficiente para que el calamar tenga la oportunidad de escapar cualquier defensa es poca en un ambiente tan hostil como las profundidades la escasez de alimento convierte a cualquier depredador en una criatura voraz y violenta prueba de ello son los percebes probablemente el depredador más grande y peligroso de esta región sus parientes más cercanos irónicamente son los calamares pero eso no impide que formen parte de su menú en el que se incluye cualquier ser vivo que caiga en sus tentáculos estos tentáculos son sus principales herramientas de caza y tienen dos tipos diferentes el primero endurecido por una estructura ósea sirve como mandíbulas capaces de matar a sus presas con puntas parecidas a dientes el segundo tipo son labios alargados y sirve como pesca bastones los pequeños puntos fluorescentes atraen a las presas que son capturadas por los anzuelos y atraídas hacia adentro convirtiéndose en alimento en cuestión de segundos los percebes recibieron algunos regalos más de la evolución que facilitan sus hábitos de caza y su resistencia que si bien implica la dureza de la piel va mucho más allá esta resistencia es tal que la criatura es capaz de ascender a niveles más superficiales buscando alimento en regiones del mar donde es más abundante y donde otros habitantes de las profundidades podrían morir incluso la posición de sus ojos que se movían detrás de los tentáculos a diferencia de los calamares era con fines de caza alejándose de los tentáculos que sujetan a las presas y evitando lesiones el sistema de sifón que permite al calamar escapar rápidamente se ha reutilizado en un sistema de chorro que permite al percebe atacar vorazmente a su presa en todos los sentidos es un depredador peligroso y formidable y para el final dejamos a las especies sapientes que son los aldeanos los maldeanos y alguien que no se esperan los aldeanos parientes cercanos de los cerdos y pingüinos se extienden por la mayor parte del planeta dominando varios tipos de climas diferentes su variedad cultural y lingüística es tan numerosa que haría falta un libro para describirlos todos de forma generalista y utilizando como base uno de los primeros poblados que encontraron los exploradores el llamado pequeño poblado de la llanura se les puede denominar como gentes pacíficas que forman aldeas donde viven principalmente de la práctica de la agricultura y la ganadería no suelen tener un concepto muy arraigado de la propiedad las plantaciones son comunales y la comida se considera uno de los bienes básicos y un derecho de todos los miembros del poblado los trabajos dentro del poblado suelen estar marcados por los colores de la vestimenta y divididos según las necesidades del poblado generalmente los individuos que visten tonalidades de verde son jóvenes que aún no han tenido trabajos asignados y prestan ayuda a los adultos la religión es similar al animismo apreciando el conocimiento obtenido de la observación de la naturaleza los sacerdotes cumplen funciones políticas espirituales y farmacéuticas estudiando varios componentes del planeta y elaborando pociones con diferentes funciones los cachorros son responsabilidad de toda la aldea deambulando libremente y jugando la mayor parte del día los une un fuerte sentido de comunidad en un planeta hostil y lleno de depredadores vivir en grupo es una fuente importante de seguridad mientras que dentro de la aldea tienden a dividir los recursos según la necesidad para otras aldeas la práctica del comercio es la más común el trueque es muy apreciado y es una fuente importante de productos escasos en ciertas regiones los aldeanos tienen un sistema de trueque complejo que aún no ha sido estudiado profundamente la mayoría de las tribus acogieron a los astronautas permitiéndoles vivir en sus aldeas sin muchos problemas sin embargo la comunicación sigue siendo una barrera y se han realizado trabajos de traducción a pesar de los obstáculos anatómicos y culturales que dificultan el aprendizaje de idiomas entre especies las aldeas suelen estar habitadas por más formas de vida además de los aldeanos siendo los gatos uno de los más comunes una versión domesticada de los ocelotes que habitan en selvas los gatos suelen deambular por las aldeas siendo cuidados por todos los habitantes son respetados tanto por su temperamento amigable como por los beneficios que ofrecen en protección ya que alejan a criaturas como creepers y fantasmas que suelen ser un dolor de cabeza para los habitantes de este planeta hay que recalcar algo y es que no todos los aldeanos viven en aldeas hay otros que viven de ser nómadas como los comerciantes y en los pantanos del planeta se ve a un aldeano un poco diferente a los demás en general los aldeanos no tienen problema con las prácticas que ellos llaman magia el animismo siendo su religión dominante significa que mezclar ingredientes de la naturaleza y practicar rituales haciendo peticiones a los elementos se considera normal y saludable sin embargo el uso de este conocimiento para causar daño está mal visto por la mayoría de las culturas especialmente el veneno que se considera una forma traicionera y deshonesta de matarse las brujas son aldeanos que optaron por adentrarse más en esta área de estudio y en consecuencia se alejaron de la vida en comunidad debido a miedo y en ocasiones a la hostilidad de los demás miembros las brujas tienden a vivir solas rara vez se reúnen con compañeros de trabajo ya sea para intercambiar conocimientos actualizar información o hacer trueque se les ha visto en prácticamente todos los biomas aunque sus viviendas son más comunes en pantanos donde el clima y la abundancia de alimentos favorecen la vida el acceso de grandes multitudes se reduce y la abundancia de materia orgánica aumenta la presencia de pequeños invertebrados llamados experiencias que tiene un fuerte significado simbólico para los nativos las brujas visten de tonos morados que la mayoría de las tribus de la región conocen como un color sagrado usado por quienes vagan solos para tener la protección de la naturaleza su sombrero cónico está elaborado con fibras ennegrecidas y tiene una joya brillante hecha con el líquido extraído de las luciérnagas y simboliza la iluminación del camino signo de la sabiduría de la que se enorgullecen las brujas la imagen muestra a una bruja cosechando caña de azúcar la planta que crece cerca de los flujos de agua y de la que se puede extraer una sustancia dulce con acción estimulante y que también se puede utilizar para fermentar otros productos otro ejemplo de como los gatos son la mascota más popular y común del planeta incluso las brujas en el exilio mantienen uno cerca su docilidad costumbre de traer regalos al azar y sobre todo el hecho de que son una defensa importante contra los enredaderas un inconveniente común en el planeta el golem de hierro es el resultado de la domesticación de los gigantes con un tamaño un poco menor y una violencia mejor dirigida para atacar a cualquier ser que suponga un peligro para los aldeanos en algún momento del pasado los gigantes comenzaron a acercarse a las aldeas se cree que el acercamiento contaba con una participación activa por parte de los aldeanos que alimentaban a los gigantes les ayudaban a deshacerse de parásitos y enfermedades además de cuidar a las crías a cambio los gigantes protegían a los aldeanos con una violencia comparable a la utilizada para proteger a sus propias crías esta asociación se ha fortalecido hasta el punto de que hoy en día los golems de hierro se han convertido en la principal forma de protección de las aldeas prácticamente cada aldea tendrá al menos uno de estos guardianes paseando entre las casas en busca de cualquier amenaza a la vida de sus habitantes también realizan funciones que requieren fuerza bruta como levantar troncos de abeto para construir los techos de las casas de la aldea los ayeis son criaturas voladoras muy relacionadas con los vexes pero mientras que los vexes son animales combativos tienen un temperamento extremadamente protector y tienen una garra larga que utilizan para la defensa los ayeis por otro lado son mucho más dóciles tienen una inteligencia aguda y sus patas están todas adaptadas para agarrar en lugar de atacar en la naturaleza los ayeis tienden a vivir en parejas que permanecen juntas de por vida las crías son cuidadas por ellas hasta que alcanzan la madurez momento en el que irán en busca de sus propias parejas al formar una pareja se lleva a cabo un ritual de apareamiento muy particular en el que la hembra le entregará al macho algún objeto generalmente comida pero en ocasiones puede ser una flor una piedra de una apariencia específica un pequeño animal sacrificado u otra cosa que haya llamado su atención el macho usando este dom como referencia volará por los alrededores tratando de recolectar la mayor cantidad de objetos similares a ese para luego llevárselos a la hembra los investigadores creen que este comportamiento cumple la función de demostrar a su pareja que es capaz de realizar funciones como recolectar alimento material para el nido y otras materias primas que la pareja pueda necesitar a lo largo de su vida en común este ritual de apareamiento terminó siendo la principal razón para la domesticación o doma de estas criaturas los aldeanos e incluso algunos cazadores de esqueletos vieron este instinto como una oportunidad para entrenar a estos animales como verdaderos coleccionistas lo único que necesitan es una muestra de lo que quieren capturar el animal emprende el vuelo y de ámbula por una gran zona en busca de objetos equivalentes sirviendo entonces como sirvientes personales otro uso que está aún más extendido es durante la caza principalmente realizado por quienes cazan con arco después de matar al animal simplemente liberan a su ayai que volará hasta el objetivo y lo traerá al tirador de ambas formas los ayai son utilizados por una amplia gama de culturas alrededor del mundo aunque su rareza hace que la práctica esté restringida a pequeños grupos especializados en cada región en la imagen se puede ver a un aldeano arquero con su aldea y entrenada para cazar apoyada sobre su hombro ahora nos iremos con los maldeanos que son originarios de regiones frías para los maldeanos la guerra es su vida su existencia fuera de las mansiones se limita a planear batallar y saquear utilizando altas torres como puestos de avanzada y enviando patrullas constantes encuentran y marcan sus objetivos desde allí utilizarán ataques en serie para romper las defensas e invadir aldeas son conocidos por ser bandidos sedientos de sangre matando a cualquiera que se interponga en su camino y tomando como esclavos a cualquier superviviente que puedan capturar ya sean aldeanos ganado o incluso golems la sociedad yager se divide según sus roles en estas batallas con los vindicadores como infantería armados con hachas son los peones enviados al frente causando el daño inicial y los saqueadores con posiciones más altas y utilizando armas de largo alcance para atacar una parte importante de las invasiones yager son los devastadores inmensas bestias de guerra con alto poder destructivo lleva características que indican un ancestro común con las vacas y los cerdos manteniendo características de ambos animales los yagers han dominado la crianza de estos animales tanto como fuente de alimento y cuero como vehículos de batalla los devastadores son animales omnívoros muy fuertes y de piel gruesa aún así es habitual que se cubran con armaduras para una protección extra su fuerza cuernos y poderosa mandíbula son sus principales características durante la batalla siendo capaz de destruir construcciones de madera y romper enemigos con mordiscos cuya fuerza es comparable a la de un hipopota un devastador puede alcanzar 1,90 m a la cruz y pesar más de 3 toneladas bien entrenado y con armadura es capaz de plantar cara incluso a un rolem de hierro los devastadores son originarios de las sábanas son seres hermafroditas que viven solos hasta la llegada del período de apareamiento cuando se juntan y llevan a cabo violentas peleas en las que el más fuerte se hará cargo de la cría que nace tras un año y medio de gestación por razones aún desconocidas su población salvaje está disminuyendo y es posible que pronto todos sus individuos restantes existan únicamente como animales cautivos los aldeanos son mucho menos peligrosos su tecnología y técnicas en el área de la guerra son mucho menos sofisticadas aún así las aldeas a menudo presentarán resistencia en la imagen el armero de una aldea salió al ataque usando su equipo de trabajo para protegerse sin embargo no encontró éxito para las aldeas derrotadas es tarea de los sobrevivientes levantarse e intentar prepararse mejor la próxima vez los maldeanos son un problema relativamente reciente al que los aldeanos tendrán que adaptarse en los bosques oscuros más allá de las tierras lejanas se levanta el imperio yager a pesar del nombre se trata de una alianza de imperios los yager son una subespecie estrechamente relacionada con los aldeanos pero una serie de factores evolutivos y culturales los transformaron en una nación más adaptada a la guerra y la conquista el crecimiento de este imperio conllevó guerras de expansión entre reinos hasta que los yager dirigieron su atención hacia un pueblo diferente una subespecie que cumplía el papel de enemigo común de forma muy eficiente y que actualmente hace que los imperios yager dirijan sus ataques directamente contra los aldeanos los yager son un pueblo guerrero su vida y cultura giran en torno a subyugar a otros pueblos y saquearlos una subespecie muy ligada a los aldeanos son originarios de territorios más lejanos y desiertos más allá de las tierras lejanas tienen un tono de piel más gris que contrasta con el tono moreno de los aldeanos los puntos centrales de sus operaciones de conquista son las mansiones en el bosque grandes fortalezas erigidas para servir de corazón a las operaciones de colonización son fortalezas complejas que cumplen una función similar a las aldeas pero están mucho más preparadas para resistir ataques dispuestas a satisfacer todas las necesidades de sus habitantes las fortalezas cuentan con invernaderos para el cultivo de los más diversos alimentos salas para el descanso el estudio la planificación política refectorios e incluso para sus necesidades religiosas los evocadores cumplen el papel de líderes religiosos así como una importante voz política dentro de estas sociedades además de sus funciones sacerdotales producen medicinas venenos y una serie de otros productos químicos con diferentes funciones uno de los productos más notables de su alquimia es el control de otras criaturas los grandes hambres y los vexes son criaturas visualmente muy diferentes por lo que es asombroso saber que son macho y hembra de la misma especie son cercanos al murciélago y como tienen una fase larvaría pero mientras el macho el vex completa su metamorfosis y se convierte en una criatura voladora las hembras continúan con la mayoría de sus características larvarias y se vuelven gregarias viviendo en madrigueras que ellos mismos cavan y depredan a cualquier animal que se acerte lo suficiente el principal método de comunicación de estos animales son las ferromonas y es a través de ellas que la hembra atrae a los machos tras el apareamiento la hembra pondrá huevos en su madriguera y se volverá reclusa limitándose a cuidar de su cría mientras el macho buscará alimento cuando las crías se sienten amenazadas liberarán una ferromona que vuelve a sus madres extremadamente violentas y reactivas atacando cualquier amenaza potencial cuando las hembras consideran que necesitan ayuda también utilizarán sus ferromonas para pedir ayuda a sus parejas un ataque conjunto de garas venir de la tierra y venir del aire es algo que aterroriza incluso a los mayores depredadores los sacerdotes evocadores aprendieron a utilizar esta característica a partir de la domesticación de los vex y los grandes hambrientos ambos domados como perros guardianes al mismo tiempo que los sacerdotes desarrollaron técnicas para recolectar y almacenar sus ferromonas así cuando sea necesario liberará estas ferromonas activando los instintos protectores de las criaturas y dirigiéndolas hacia sus potenciales enemigos esta hazaña también tiene un fuerte valor simbólico siendo una prueba del poder de los evocadores sobre la naturaleza y haciéndolos admirados y temidos por otros miembros de la comunidad es común que haya túneles recorriendo algunas partes de las fortalezas con trampillas en lugares estratégicos para facilitar el movimiento de los hambrientos a través de las fortalezas y dándoles un efecto sorpresa cuando parecen emerger del suelo para los ataques estos al ser una especie inteligente y adaptable los nativos del planeta habitan incluso las inhóspitas tierras heladas cubiertos de gruesas telas forradas de pelo lanoso de vaca se enfrentan a climas géligos los residentes de las tierras nevadas se acercan más a la raza de los hillagers que a los aldeanos como lo demuestra su piel grisácea sin embargo son culturas generalmente más pacíficas más que feroces merodeadores son sólo cazadores y recolectores la pesca es la base de su dieta pero también cazan animales terrestres y recolectan las escasas frutas y verduras comestibles que pueden encontrar en estos desiertos helados viven en aldeas formadas por múltiples chozas hechas de nieve y aisladas del clima externo las aldeas reciben protección extra de los golems de nieve que se alimentan de los desechos orgánicos que producen las aldeas y a cambio atacan a los posibles depredadores en las mismas tierras heladas los iseólogos son seres casi míticos para los habitantes de las llanuras heladas seres furtivos que guían a los viajeros perdidos hacia trampas mortales de nieve hasta donde sabemos los iseólogos son aldeanos de la nieve que nacen con una condición genética que tiende a manifestarse a medida que crecen sus ojos se vuelven de un tono rojo oscuro y los cambios cerebrales los vuelven impredecibles violentos psicóticos y potencialmente peligrosos muchos pueblos tienden a masacrar a los individuos tan pronto como muestran los primeros síntomas pero muchos otros huyen tan pronto como se dan cuenta de que pueden ser sacrificados estos infectados marginados parecen guardar algún tipo de rencor contra todos los demás de la especie sumado a sus desequilibrios mentales se convierten en una amenaza usualmente colándose en aldeas para robar comida y usando trampas para enterrar a sus presas en la nieve estas trampas también pueden ser usadas para matar a cualquier persona que hiceologer decida que lo merece se le aparecerá a la víctima cuando esté en un punto estratégico donde al acercarse a él o incluso intentar escapar a un punto específico se encontrará cara a cara con trampas mucha información sobre los hiceologers es misteriosa proveniente de las tradiciones orales de los nativos parecen tener mucha información fantástica algunos dicen que son brujas de hielo que controlan ventiscas y comandan el hielo dicen que los hiceologers se reúnen en las montañas en noches específicas del año para alabar a los diablos de nieve es posible que los hiceologers de la misma región tengan algún tipo de contacto después de todo usan vestimentas y trampas muy similares en definitiva separar las leyendas de la realidad es un desafío para comprender a estos misteriosos ermitaños de nieve aunque los aldeanos son las criaturas con alta conciencia más famosas del planeta no son tan únicos los esqueletos son una especie que desarrolló la conciencia de forma completamente independiente de los aldeanos habiendo evolucionado a partir de un clado muy cercano a las arañas los esqueletos son cazadores nómadas que se extienden por la mayoría de los biomas aunque sus culturas varían de una tribu a otra los hábitos nómadas y los arcos parecen ser un punto central e indispensable gran parte de la cultura de los esqueletos gira en torno a sus arcos su principal forma de obtener alimento ya que son criaturas en su mayoría de predadoras generalmente los esqueletos jóvenes tallan sus arcos como parte del rito de paso a la edad adulta ellos mismos tienen que reunir la madera adecuada las fibras ideales para las cuerdas las ramitas para las flechas y las puntas de sílex los grupos de esqueletos suelen estar dominados por una pareja reproductora con más edad y experiencia siendo el más espiritual de los dos el que asume el papel de líder espiritual sanador y chamán mientras que el más fuerte desempeñará el papel de líder de los cazadores a grandes rasgos el cargo no se transmite necesariamente de forma hereditaria la pareja gobernante elegirá a los más aptos para cumplir con este papel otra parte del ritual de crecimiento que practican la mayoría de las tribus es la caza ceremonial en algunas tribus este ritual solo se exige al futuro líder de los cazadores en otras todo joven que formará parte del grupo de caza debe realizarlo las presas elegidas son en la mayoría de los casos depredadores principalmente lobos este ritual acabó generando una rivalidad histórica entre lobos y esqueletos algo similar a lo que ocurre entre hienas y lobos no es raro que los lobos ataquen a los esqueletos al verlos probablemente como una conducta instintiva para combatir el peligro los esqueletos no permanecen mucho tiempo en un mismo lugar sus hábitos de cazadores recolectores hacen necesaria la migración constante a nuevos puntos entre un evento migratorio y otros suelen reunirse en cuevas o cabañas rústicas hechas de madera huesos y pieles de animales suelen tener relaciones variadas con los pobladores la mayoría de las veces pacíficas e incluso de trueque como los astronautas tienden a reaccionar violentamente atacando en cuanto los ven no parecen reaccionar muy bien a cosas que son tan diferentes a lo que están acostumbrados a ver algunas tribus de esqueletos aprendieron a domesticar arañas principalmente para que les ayudaran en la caza sin embargo algunas arañas son tan grandes que son lo suficientemente fuertes como para servir como monturas y esto se ha hecho con éxito la práctica de montar arañas resultó ser extremadamente beneficiosa para estos grupos de cazadores nómadas aumentando enormemente su movilidad y mejorando su éxito en la caza las arañas al ser criaturas carnívoras y de gran tamaño cada tribu cuenta con pocos individuos por lo tanto solo algunos miembros del grupo suelen tener derecho a utilizarlas como monturas estos miembros tienden a ser los que muestran mayor pericia en la caza además de servir como monturas y ayudar en la caza las arañas pueden terminar convirtiéndose en alimento en épocas de escasez o cuando mueren de forma natural otro producto de las arañas también se ha demostrado muy importante para los esqueletos una fibra orgánica producida por glándulas del lado ventral de estas criaturas esta fibra parece un hilo muy resistente y flexible que generalmente se utiliza para hacer una estructura protectora para los huevos los esqueletos aprendieron a utilizar esta fibra para fabricar tejidos y cuerdas con los más diversos usos siendo el más importante de estos usos las cuerdas de sus arcos reforzando aún más la importancia de esta domesticación para la sociedad esquelética y también están los errantes y esqueletos hundidos los strays que son una especie de esqueletos nativos de las regiones heladas del planeta su fisiología sin embargo es muy cercana a sus hermanos de clima cálido suelen vestirse con telas gruesas hechas de la piel de sus presas o incluso de la lana de vacas lanudas son cazadores eficientes utilizan un veneno que causa fatiga en sus presas evitando que escapen demasiado lejos al ser alcanzados por una flecha los esqueletos hundidos son un grupo de especies de esqueletos que se han adaptado a un estilo de vida muy ligado al agua viviendo en cabañas en la playa justo por encima de la línea de marea pero pasando la mayor parte del día en los mares ya sea recolectando recursos como algas y encurtidos marinos o cazando criaturas como peces tropicales en la imagen los esqueletos hundidos parecen formar parte de una subespecie más adaptada al medio acuático al tener una estructura más densa que les permite movimientos más firmes cuando están sumergidos y ser capaces de aguantar la respiración durante más tiempo una característica reforzada por el uso de sustancias extraídas de caparazones de tortugas como ya se ha mencionado el arco mucho menos efectivo en un ambiente sumergido fue reemplazado por un instrumento muy similar a la onda hawaiana que consiste básicamente en un tubo hecho a partir del tallo de la caña de azúcar con una cuerda hecha de material extremadamente elástico extraído de animales marinos este tipo de arponeo es más efectivo a corta distancia y por lo tanto los esqueletos hundidos suelen utilizar técnicas de emboscada para acercar mucho a su presa antes de disparar para ayudar con el camuflaje los esqueletos se apoyan en fragmentos de coral que se secan se tiñen y se utilizan para mimetizarse con el medio también utilizan su gran capacidad de inmersión para permanecer inmóviles o deambular a velocidad reducida pasando hasta 20 minutos bajo el agua hasta capturar la presa y hasta aquí el video de hoy si quieres te suscribes y das like y si quieres un saludo de parte mía solo pídelo en los comentarios de parte mía de parte mía de parte mía